Buenos días a todos, les saludo con gran cariño, una gran pérdida, el Padre José Solís Aguilera, un gran ser humano, una gran persona, un gran sacerdote, 50 años ejerciendo su ministerio al servicio de Dios, aquí entre nosotros. Un gran amigo, muy cercano, todo el mundo lo conocía. La tristeza nos da dolor, su partida, lo vamos a recordar siempre, pero también con la certeza de que está en el cielo. Se entregó, se entregó al 100 a Dios y a la iglesia, a todos. Y por eso la certeza de que está conmigo. Agradecerle a Dios el que nos haya regalado un sacerdote en la persona del Padre Solís y ahora Él desde el cielo nos cuida, nos protege e intercede por nosotros. Recordarlo, recordarlo siempre. siempre.